Tuve un amor de verdad, no sabía Que la tenía junto a mi, que ironía No la vi, la ignoré Por andar buscando placer Yo me moría de sed y tenía Un manantial junto a mi, que ironía Se cegó mi manantial Se acabó mi felicidad El amor se marchó Y no volví a saber jamás De ese amor, de ese amor De ese amor Y no volví a saber jamás De ese amor, de tu amor Yo me moría de sed y tenía Un manantial junto a mi, que ironía Se cegó mi manantial Se acabó mi felicidad Y no volví a saber jamás De ese amor, de ese amor De su amor Y no volví a saber jamás De ese amor, de su amor De su amor De su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh De su amor Gracias por ver el video.